Hola, ¿cómo están? Siguiendo con esta preparación para esta clase, esta clase en Anaconda, Time Series en Python, Lib Training, es decir, un entrenamiento en línea, Lib Training, sobre Time Series en Python, en Enero 30, que hoy es 26, seguimos con la formación en NumPy. Entonces, aquí ya tenemos un vocabulario inicial, por ejemplo, so in a nutshell, que es entonces, en pocas palabras, matrices, technology, package, if you are looking for something, si estás buscando algo, if you are looking for something, si estás buscando algo, lo que es mirar, namely, que es decir, es decir, useful, que es útil. Tenemos, pues, que habíamos hablado de que era NumPy, que NumPy es un paquete de cómputo científico, o para cómputo científico, con Python, y que provee un muy buen desempeño, high performance, en vectores y matrices de gran dimensión. Y esto es porque implementa el lenguaje C y Fortran para los cálculos cuando ellos, cuando los objetos están vectorizados. Y su desempeño es muy bueno. Performance is very good. En otras palabras, so in a nutshell, a powerful Python extension for n-dimensional array, y a tool for integrating C, C++, n-fortran code, designated for scientific computation, linear algebra, and signal analysis. Estas páginas no nos resultaron, pues, nos llevaron fue a SciPy, y nos recomienda leer NumPy para usuarios de MATLAB. Y para empezar a conocer a NumPy, a los arreglos de NumPy, él empieza hablándonos de que los arreglos de NumPy, los objetos principales de NumPy, son homogéneos, o arreglos multidimensionales homogéneos. Esto es... Generalmente, un arreglo de NumPy es una tabla, es una tabla de elementos, usualmente números, todos del mismo tipo, todos INT o todos tipo float. Las dimensiones de NumPy son llamadas ejes, o axes, y el número de ejes es llamado rank, y los atributos más importantes de un n-d-array, de un objeto n-d-array de NumPy son n-dim, shape, side, d-type, y item, side. Con esa anotación de puntos, usted puede acceder, entonces, se le da un n-d-array, y escribe al n-d-array, después escribe .n-dim, y él le da el número de ejes. Todo esto que queremos aquí practicarlo, yo te digo, bueno, pues crea aquí en el explorador, creas un cuaderno, un archivo nuevo, o lo creas, o te vas, por ejemplo, aquí, yo digo, ah, pues me voy a File, y le digo, pues, creemos un nuevo archivo, un Python File, o un Jupyter Notebook, un caso llámelo un Jupyter Notebook, a mí me gustan mucho los Jupyter Notebook, y decirles, pues, Control-S, para que él le diga, pues, dónde lo va a guardar, y lo ponemos, por ejemplo, descargas, solamente para la práctica de NumPy, la práctica inicial de NumPy, entonces lo ponemos, práctica inicial de NumPy, y, ya cuando tiene nombre, empiezas, ah, bueno, pues, cómo nos dicen que debemos importar NumPy, entonces, nos vamos al libro, y dice, pues, con la sentencia import NumPy, y el seudónimo NP, entonces, escribimos, import NumPy, as NP, y lo corremos, entonces, cuando lo corremos, le digo, bueno, crea un Virtual Environment, y él lo crea, y, y nos pone chulo, diciéndonos, ya da importado, a NumPy, luego él nos dice, que, mmm, en la teoría, nos dicen que, nos van a hablar de, la terminología, assumptions, terminology assumptions, vamos a verla acá, siempre me cuesta, siempre lo que buscamos es, todos esos términos, manejarlos muy bien, en pronunciación de significado, terminology assumption, terminology assumption, supuesto de terminología, o el acuerdo de terminología, terminology assumption, terminology assumption, entonces, es como el acuerdo en terminología, para, para NumPy, y les dice que NumPy, es, un paquete, en el que la terminología, usada para vectores, y matrices, y, conjuntos de datos, de alta dimensión, a todos los vamos a llamar, entonces, ese es el término que vamos a utilizar, para vectores, matrices, y, conjuntos de datos, de alta dimensión, los vamos a llamar, array, esa es la, terminología asumida, que nos sugieren, para esta librería, y, para referencias de eso, busque, por ejemplo, vaya a, scipy.org, entonces, aquí podemos ir, a él nos lleva, a este, a esta página, miren, scipy.org, y nos lleva a NumPy, en scipy documentation, nos tiene con, numpy, developer git, guía para desarrolladores, y scipy developer git, entonces uno diría, de pronto, voy a poner esta en favoritos, aquí la ponemos, y nos vamos a, numpy developer git, developer git, numpy developer git, y aquí nos viene, nos lleva a, contributing, muting, tonampi, entonces, empieza a hablar todo, sobre numpy, trataremos también, en futuros videos, de, trabajar desde aquí, para, aprender, a utilizar, y aprender, de numpy, desde la documentación, oficial, me parece muy bueno, y que es la que viene actualizando, y aquí volvemos, a visual studio code, y decimos, bueno, y después que nos dice, bueno, pues, que usted puede, eh, averig, y, puede tener ayuda interactiva, cuando usted tiene, un, eh, arreglo, y le pone el interrogante, él lo llevará, a, sobre ese, en, en un np.array, interrogante, le verá, le hablará, de, las cualidades de la función, array, le dirá que, no tiene un parámetro, um, objects, tiene otro parámetro, detype, otro parámetro, copy, order, eh, sub, ok, y, ndim, y, like, eh, y, y aquí nos va a hablar, de esos parámetros, que, object, es, un array, like, donde nos dice, eh, an array, any object, exposing, the array, interface, an object, whose, array, method, return, an array, or, any nested, sequences, if object, is a escalar, a, zero dimensional array, containing, containing, object, is, returned, aquí, entonces, tú, en esa parte, en el parámetro, object, puedes poner, eh, una lista de python, una, una tupla, de números, y él los va a convertir, en una, en un, end array, es decir, una matriz o un vector, está también, el parámetro, detay, que es para que usted pueda decir, él va a estar en, de, de, data type, como opcional, y, aquí usted puede decir, lo que usted, lo del tipo de datos, que quiere, o desea, the desired detail, for, de array, los tipos de datos, que sea, para su arreglo, eh, if not give, que no lo da, numpy, tratará de usar, eh, un detail, por defecto, que representa, que representa, los valores, eh, by applying, promotion, rules, when necessary, eh, también tiene el parámetro, copy, que, es un parámetro, de valores booleanos, nos indica, de que es de valores booleanos, y, que, es verdadero, por defecto, entonces, el objeto, es copiado, en ese caso, el objeto es copiado, y en otro caso, la copia, mmm, será solo hecha, si, eh, este, guión bajo, guión bajo, array, guión bajo, guión bajo, retorna, una copia, si, el objeto es, una sequencia nesta, o si, una copia, necesaria, para satisfacer, cualquier, de los otros, requerimientos, detalles, orden, y, también, el parámetro, order, eh, y aquí nos da, cuatro opciones, K, A, C y F, opcionales, eh, especifique, la, el diseño de memoria, para la array, y, mmm, si los objetos, mmm, no son un array, el, el newly created array, will be, a, C, a, C order, row major, unless F, is, y aquí, bueno, pues, nos muestra, un ejemplo, de como crearlo, usted dice, escribe, np.array, luego, np.mat, por ejemplo, y escribe, en una cadena de caracteres, mmm, separado, por punto y coma, las filas de la matriz, entonces, el pack genera, una matriz, en la que la primera fila, está, hasta la primera parte de la cadena, en la segunda fila, hasta la otra parte, yo casi nunca lo hago, de esa manera, pero me parece muy curioso, que uno siempre pueda ver, con, el interrogante, escribiendo, np.array, todo sobre la función array, entonces, usted escribe siempre así, eso es lo que vamos a practicar, y es, en realidad, lo que queremos es, que en una nueva línea, ve, usted escribe, np.array, que es la función, para crear, vectores y matrices, y arreglos, n dimensionales, de gran tamaño, y le pone, el interrogante seguido, y lo corre, y él efectivamente, le trae, le trae esta, docstring, docstring, o documentación, docstring, o documentación, acerca de la función, array, es donde, que tiene, entonces, el parámetro, object, el parámetro, detay, que por defecto, está en none, copy, que por defecto, está en true, order, que por defecto, está en k, y subok, que por defecto, está en false, y en dims, que por defecto, está en 0, y en like, que por defecto, está en none, y create an array, crear una array, para crear una array, los parámetros, serán, object, detay, copy, order, entre otros, y un ejemplo, de cómo crear, entonces, uno tiene mucha documentación, cuando pone el interrogante, después de, el nombre de la función, que vayas a utilizar, entonces, la función array, es para crear vectores, y matrices, en none, pie, una muy buena, documentación, la que nos trae, el profesor, el profesor, este profesor, el profesor, Blake, Rayfield, para preparar, este taller, de time series, en python, continuamos, entonces, ya después, volvemos otra vez, a none, pie.ip.jnb, y él nos dice, que, si usted, está buscando algo, non-pay, array objects, pues, non-pay, tiene, unos arreglos, multidimensional, llamados, end array, esos consisten, en dos partes, siguientes, los datos actuales, y algunos, metadatos, the majority, of array operations, live, the raw data, and touches, the only aspects, the change, and the metadata, this part, no la he visto, a qué se refiere, en esta información, que nos da, de siempre buscar, como, a ver, qué será, control V, y ver, y ver la procesión, el único aspecto, que cambia, la mayoría, de las operaciones, de matriz, dejan intactos, los datos, sin procesar, el único aspecto, que cambia, son los metadatos, los metadatos, existen datos, y metadatos, y aquí, nos va a empezar, a hablar, de cómo crear, arreglos, de NumPy, o matrices de NumPy, y dice, que existen, un, existe, un número, de modos, para, iniciar, un nuevo array, por ejemplo, a partir, de una lista, de Python, o una tupla, y también, usando funciones, que, que, are dedicated, to generating, NumPy array, such as, arrange, list, line space, etc, entonces, que nos muestra, que hay otras funciones, que crean arreglos, como, la función, arrange, y line space, entre otras, ahora, vamos a hacerlo, desde listas, desde listas, front list, entonces, por ejemplo, para crear, un nuevo vector, o una matriz, de Python, desde una lista, de Python, usted puede usar, NumPy punto array, función, entonces, aquí le muestro, un ejemplo, de que usted puede crear, un vector B, con, llamando a la función, np.array, y evaluando, en una lista de Python, entonces, hagamos lo mismo, entonces, decimos, vamos a la práctica, y creamos un vector, entonces, aquí, creamos una nueva, creamos nuevas líneas, aquí, creemos un vector, de pronto, a, y, le llamamos a, np.array, y, como es función, ponemos la notación de funciones, paréntesis, y la evaluamos en la lista de Python, es decir, escribimos corchetes, y luego, los valores que quieres, por ejemplo, hoy, escribiría yo, 1, 26, 1975, con los tres valores, y ya con eso, le das shift enter, y ya te lo creo, si lo quieres ver, escribes a, y ya, simplemente te lo muestra, o si estás, en, en, no en un, un cuaderno, en un archivo de ipjnv, sino en un punto py, escribes sprint, a, y te lo presenta, sin escribir array, entonces, se escribe, demuestra, como si fuera una lista de Python, pero en realidad, si le pides, el type, de él, el tipo, de, 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 de datos, él te va a decir que es un, en the array, es the array, entonces, a pesar de que te lo muestre así, como si fuera una lista de Python, es decir, solo delimitado entre corchetes, en realidad es, un, en the array, y así, hemos mostrado, como crear, un, eh, un primer vector, a partir de una lista de Python, ya antes del siguiente video, les mostraré, eh, lo que sigue con, eh, crear una matriz, con listas de listas, y, como mostrar, el tipo de dato, otra vez utilizando la función type, que utilicé acá, y mostrando la forma de, el arreglo, con el atributo shape, eh, y, bueno, con la función shape, nv.shape, evaluada en v, o en el objeto que quieras, determinar su forma, o, utilizando la anotación de punto, o la anotación para atributos, v.shape, entonces vamos a ver eso, en el siguiente video, con la práctica, entonces siempre te, te pido, y te recomiendo, que cree un cuaderno de práctica, para ir codificando, para ir codificando, y experimentando, con tus propios vectores, y matrices, en, en esta, aprendizaje, para ciencia de datos, muchas gracias, Gracias.